Debí quitarte la vida cuando tuve la oportunidad. Tú envenenaste a Osman, te metiste en su cabeza. No, mi sultana, yo... Irás a hablar con él y evitarás esto. El príncipe Mehmed no será ejecutado. Aún no le han dado la aprobación. Y si lo hiciera, el príncipe Mehmed no será ejecutado. Mi sultana, tengo que decirle algo al presidente. ¿Qué pasó? Dime. Su majestad obtuvo el decreto que estaba esperando. Ejecutan a nuestro príncipe. Rápido, usted debe salvarlo. Mi sultana, levantaron la tarea. No podemos entrar. No. ¿Por qué no abre? Mi hijo. Mi león. Abran. Ábran, se los ordeno. Por el lado, dejan a mi hijo. Mi sultana, no, por favor. ¡Mete! Mi sultana. ¡Megmed! ¡No! Me vas a ejecutar, Osman. Pero tú me prometiste. Nunca te daré vuelta a la espalda, dijiste. Mantuve mi promesa, Mehmed. Pero tú no lo hiciste. Pero tú no lo hiciste. ¡No! ¡Suélteme! 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 ¡Osman! 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 Lo único que les pido hará, es que tu sultana no se vaya a la ruina. ¡Espero que seas lleno de miseria! ¡Porque eres un traidor y un asesino! ¡Morad! ¡Morad! ¿Qué pasó? Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano Mehmed murió. Lo mataron. Mataron a mi hermano. Nunca perdonaré a mi hermano, Osman. Quiero matarlo. ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué no vino ella? Pensé que salvaría a mi hermano. Todos nos jugaron un truco, hermano. Nos engañaron. Osman matará a mis hermanos y a mí también, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué los trajiste aquí? Son órdenes de su majestad. De ahora en adelante, nuestros príncipes permanecerán juntos. No pueden salir de esta condición. ¡Raintor! Tú estás detrás de esto. ¡Todo es por tu culpa! Usted debe regresar a sus oposentos, ¿verdad? Murad. Te dejo cargo de mis hermanos. ¡Hijo de espíritu bondadoso! ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Cómo pudieron hacerte esto, hijo? Mehmet, por favor, levántate. Mehmet, en nombre de ala despierta. Mehmet, levántate, hijo. ¡Megmet! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Lavántate! Loving you is a losing game All I know, all I know Loving you is a losing game All I know, all I know